De día, soy un simple estudiante, pero por la tarde, soy un cazaverdades. Junto al experimentado detective investigador Tuercas y mi computadora Cara, defendemos la veracidad de la Biblia y combatimos al malpado cibercaos y sus secuaces, los virus anti-virus. ¿Cuál será la misión de hoy? ¡Ay no, no, no! ¿Qué es este montón de mosquitos? Me tienen como locos, son una plaga. ¡Hola Andrés! ¡Pareces angustiado! ¡Ay sí, Tuercas! ¡Hola! Es que este montón de mosquitos que vienen con el invierno. ¡Ay no, me tienen como loco ya! Hablando de plagas, deberíamos llamar al Red Boss. ¡Tuercas! ¿Le estás diciendo plaga al Red Boss? ¡Uy no, no, no! ¡Jamás! Es que sin querer, vi la notificación del mensaje y decía algo de plagas. Entonces veamos el mensaje. Tuercas, modo laboratorio. ¡De inmediato! Tuercas, ¿estás listo para oír el mensaje de Red Boss? ¡Claro que sí! Cara, reproduce el mensaje en las pantallas. ¡Claro que sí! Hola, agente 316. Tengo una nueva misión. Nos ha llegado un reporte sobre un niño en México que nos pregunta ¿Por qué Dios envió las plagas a Egipto? Entonces tu misión de hoy es investigar por qué en la liberación del pueblo Israel de la esclavitud de Egipto Dios eligió esas plagas. Te advierto que Cibercaos enviará a sus antivips a boicotear tu investigación para que los niños no sepan la verdad. ¡Se compró un sombrero nuevo al Red Boss! ¡Se le ve muy bien! Tuercas, concéntrate. Tenemos que hacer bien esta misión. Impediré que consigan la verdad. Ok, tuercas, escúchame. Necesito que uses la inteligencia artificial de Cara. Yo clasificaré la información que me manden, buscaré en las bibliotecas y obviamente leeré los capítulos de la biblia. Entendido, agente 316. Excelente, tuercas. Cara, es tiempo de buscar en la app de Superlibro. Vea personajes bíblicos, sección de lugares. Ahora busca en la letra E, Egipto específicamente. Depende ahí. Ahí está, plagas. Lo tenemos. Cara, envía esta primera información a Andrés. Digo, a la agente 316. Enviando información. ¡Tuercas! Mira lo que encontré. Es un papiro y porc. Donde los egipcios registraron las plagas. Está guardado en el Museo Nacional de Antigüedades de Holanda. Muchos estudiosos creen que los acontecimientos descritos en este papiro confirman el relato bíblico de las plagas de Egipto. Cara, ¿puedes traducir estos jeroglíficos? Traduciendo. Descarga fallida. Sigo intentando. Sigue intentando, cara. Que tengo planeado algo mucho peor. Por favor, por favor. Cara, ¿está todo bien? Sí, mi sistema funciona al 100%. Torcas, logras encontrar donde se registra esta una biblia. Proyecta, cara. En la biblia de la ave encontré en Éxodo 9.14 y Éxodo 7.16. Que hubo plagas de ranas, piojos, moscas, úlceras, enfermedades al ganado, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de todos los primujeritos en Egipto. Cara, respalda esta información también. Imposible. Andrés, ¿puedes hacer algo? Algo falla en los respaldos. Antibits atacando. Sí, lo que puedes hacer es despedirte de esa información. No, ¿qué puedo hacer? Torcas, estoy luchando contra los antivistas de Cibercaos. Cibercaos hackeó la protección de cara. No, no, ¿qué hago? Ok, Torcas, necesito que instales el software antivirus más reciente, pero ya. ¡Trabajan de ello! ¿Quieren tomar el control para robar la verdad investigada? ¡No! 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 No, ¿por qué? Información a salvo. Torcas, ¿qué está pasando? ¿Esto significa que vencimos a los antivistas de Cibercaos? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Qué susto! ¡No! Ya verán la próxima vez. ¡Qué bien! No, no, espera. Torcas, ya con la información a salvo y controlado el ataque de Cibercaos, vamos a grabar. ¡Claro que sí! Cara, prepara la grabación para alvearle el video con la información a Redbox. Eh, ¿aquí estoy bien? Sí, encendiendo cámaras. ¡Sonríe, Andrés! Vita Coración 5PM. Hemos sobrevivido a un ataque de Cibercaos, logrando cumplir la misión. Defendimos la verdad y la información está a salvo. Descubrimos que cuando Dios quería liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Él envió 10 plagas como advertencia y castigo. ¡Uy! ¡Esas plagas fueron devastadoras! ¡Exacto, tuercas! Las plagas a veces eran eventos milagrosos, pero a veces parecían fenómenos naturales. Entonces, ¿por qué Dios envió estas plagas? Les explico. Dios eligió cada una de estas 10 plagas para demostrar a cada dios del sistema religioso egipcio que Él es el verdadero y el más poderoso. Los dioses Amón, Apid y Osiris protegían el río Nilo. Por eso Dios demostró su poder sobre ellos al convertir el agua en sangre. El dios Eket tenía forma de rana. Por eso la plaga de las ranas fue un insulto para este dios. Ator y Apis tenían forma de ganado. Por eso con la plaga de la muerte del ganado, Dios demostró su poder sobre ellos. Dios y Motep era el dios de la medicina, y en la plaga de las úlceras no pudo ayudarles a los egipcios con sus heridas. Nut era la diosa protectora del cielo, y tampoco pudo defenderlos de la plaga de la lluvia del fuego y granizo. Isis y Zed, protectores de los cultivos, fueron vencidos con la plaga de las langostas y saltamontes. En medio de estas plagas, los egipcios no tuvieron más remedio que invocar a su dios más fuerte, Ra, y por supuesto, el dios verdadero es más fuerte que Ra, y lo venció con la plaga de la oscuridad y la muerte de los primogénitos. En otras palabras, Redboss, en ninguna plaga sus dioses pudieron salvarlos. Así que la conclusión de esta misión es, ¿por qué Dios envió las plagas? Para demostrar que él es el dios real y verdadero. Misión cumplida. Una excelente investigación y una buena defensa de la verdad. Seguiremos luchando por defender la verdad y hacerla conocer al mundo. Andrés, ya la cena está lista. Camil fuera. Felicidades muchachos y buen trabajo.